Los inmigrantes que crucen la frontera de Estados Unidos sin documentos no podrán solicitar temporalmente asilo luego de un cambio anunciado este 9 de noviembre por el presidente Donald Trump para enfrentar la crisis ante el creciente número de solicitantes y la insuficiente respuesta del sistema migratorio. Aseguró que esta suspensión temporal facilitará las negociaciones en curso con México y otros países respecto a los acuerdos de cooperación apropiados para prevenir la migración masiva y legal hacia Estados Unidos a través de su frontera sur. El mandatario estadounidense insistió que la intención de su orden no es cerrar las puertas a quienes buscan asilo en el país, sino tener un sistema ordenado que pueda ser manejado con eficacia por el gobierno estadounidense con los recursos que se tienen, ya que de otra manera el sistema se colapsará aún más. La suspensión expirará 90 días después de esta fecha y para entonces, tanto el procurador general como la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, presentarán de manera conjunta a Trump su recomendación sobre su suspensión definitiva o su prórroga. Notimex.